templabilidad, curva y mil diámetros críticos Introducción ¿Qué entendemos por templabilidad de una cera? ¿Cómo se puede mejorar la templabilidad de una cera? Estas 10 preguntas vamos a contestar en la siguiente sección Concepto de templabilidad A partir de una velocidad igual a la velocidad crítica del tiempo y con velocidades de entenientes decrecientes se obtienen correspondientemente estructuras con durezas también decrecientes Quiere decir que el gradiente de velocidad se traduce en un gradiente de durezas Del mismo sentido, a menor velocidad de entenientes, menor durezas Esta distribución de durezas en la sección de una pieza templada es lo que llamamos templabilidad Definimos pues la templabilidad de uno a cera como la propiedad que determina la profundidad y distribución de la dureza inducida en el tiempo Más gráficamente podemos decir que la templabilidad es la penetración de la dureza cuando se templa una cera Puesto a que con la dureza después del tente sabemos si hemos logrado la estructura correcta Es indivíduo que la templabilidad es el factor más importante para la selección de los doceros que se van a usar en piezas tratadas cercanas Tentabilidad sinónimo a la dureza La dureza depende de dos factores de la velocidad de enfriamiento y la velocidad crítica del tente Borrar la templabilidad significa evitar la caída de dureza hacia el centro Y ello a su vez consiste en mantener la dureza lo más alto posible en cada punto del acero Veamos que ello se logra la igualdad de las otras condiciones 1. Aumentando la severidad de temple, el medio de enfriamiento 2. Disminuyendo el diámetro del acero 3. Aumentando el porcentaje de carbono y los elementos adiantes 4. Aumentando el tamaño de grano en el acero ¿Cómo determinamos la templabilidad del acero? 1. A través de los diámetros críticos Supongamos que estamos en el caso de la figura Vemos que existe una parte del núcleo que no ha templado correctamente Nuestro problema es lograr en el centro Exacto del redondo la dureza correspondiente al 50% de martensita Para el acero en estudio Como ese punto es el que tiene menor velocidad de enfriamiento En el resto de la sección tendríamos progresivamente más del 50% de martensita Para aumentar la templabilidad Según vimos podemos disminuir el diámetro Repetimos la experiencia con diámetros sucesivamente menores Hasta encontrar uno en cuyo centro comenzamos a obtener la dureza requerida 50% de martensita Ese será redondo de mayor diámetro que para ese acero y en ese medio Templará completamente su sección de acuerdo con los requerimientos técnicos que nos hemos planteado En el centro de una dureza equivalente al 50% de martensita Ese diámetro así definido se llama diámetro crítico real Pues se ha determinado en un medio de enfriamiento real Diámetro crítico real es el diámetro de mayor redondo En el que después del temple en un medio de estabilidad determinado Se consigue en su centro una estructura con una dureza equivalente al 50% de martensita Y está en función del acero que viene a ser composición química y tamaño de grano Más la estabilidad de temple Diámetro crítico ideal es el diámetro de mayor redondo En cuyo centro se consigue el 50% de martensita templado en un medio ideal De estabilidad H igual infinito No se consigue con ningún medio es idealmente De la teoría a la práctica En la práctica la templabilidad la utilizamos para determinar la profundidad y distribución de la dureza Inducida mediante el templado a partir de la condición de austinita Un acero aliado de alta templabilidad es el que endurece o forma martensita no solo en la superficie Sino también en su interior Por tanto la templabilidad es una medida de la profundidad a la cual una aleación específica puede endurecerse Los aceros utilizados de media de templabilidad son El Sainz 50V50, el 50V60, el 50V60, el 51V50, el 51V55, etc. etc. Y de alta templabilidad son El Sainz 4161, el 86V55 y el 86V60 Velocidad crítica del templo Es la velocidad mínima con la que hay que enfriar cada punto de una pieza de acero Desde su temperatura crítica para lograr una estructura martensítica Velocidad de enfriamiento Es la velocidad con que se enfría cada punto de una pieza de acero Desde su temperatura crítica cuando se les emerge en un medio de seguridad H Que podría ser agua, salmuera, aceites ¿Qué es templabilidad? Es la penetración de la dureza cuando se templa un acero Puesto que con la dureza después de templar sabemos si hemos logrado la estructura correcta Es indudable que la templabilidad es el factor más importante para la selección de los aceros V fairy footballista方面 A continuación que se tiene unaixa de acero Es indudable que la edición de estos acero Volvemos a la sentencia ülke Es indudable que laencia de acero V persona que se agreementa con laawareza Enseñ Το Cell A continuación que se lożyste